Muy buenas queridos seguidores Hoy estamos aquí en el día a saber cual, no se si voy a ver 68, 68, debe ser este el 69 ya, me creo que he atravesado debe ser el 69 jeje, se que os gusta mucho hacer 69 bueno, a lo que iba yo no quiero ir por aquí, quiero ir para atrás hoy os traigo aquí la guardia civil de, de guardia civil de seguridad ciudadana y pues nada, muy chulo el coche este el Nissan X-Trail quiero dar la vuelta Nissan X-Trail hecho por Spain Mods y uniforme de Xavi 307 que por cierto no se nada de él de hace mucho no se si seguirá activo en esto de los mods o que vamos, tampoco he visto que ponga nada en Facebook así que no se, la verdad y nada, pues vamos a material un poco aquí las carreteras y lo que viene siendo todo el los pueblos y eso de alrededor a ver el interior ah bueno, es parecido al vídeo que subí ayer puede ser no me acuerdo que subí un vídeo con el Nissan no, si con el Nissan Park Finder también de la guardia civil de Spain Mods y bueno subiré otro vídeo similar pues con este Piazokosche también Tato Guava y Torre Xulo la verdad es que mola mucho mirad las luces son rotativas de las antigüillas pero molan bastante la verdad no sabía yo que se podría poner luces rotativas aquí en GTA aparte de las originales bueno pues eso a lo que iba pues nada vamos a patrullar un poco reporte Slow Farm Vehicle vale vamos a ir para allá vale esto quiere decir joder macho no me salen cosas aquí a la izquierda ya pronto no me da tiempo a leerlo primero que sale me va a dar tiempo a leer lo demás madre mía esto instala tanto en mod es para atrás estupendo bueno lo que nos quieren decir que ah mira si viene por aquí detrás el majete un vehículo de farm de de como diría yo agrícola un vehículo agrícola que va bastante lento interrumpiendo el tráfico aquí lo tenemos vamos a esperar a que suba le hacemos una paradita de tráfico esperemos que no se dé la fuga hola buenas pues nada te voy a hacer una paradita majo ah muy bien bueno se da la fuga de aquella manera ¿no? porque esta cosa la verdad es que mucho lo acelera voy a quitar lo que viene siendo el good mode para hacerlo más real a ver señor ¿te importaría parar por favor? te voy a pillar igual de todas formas eh mi coche mi ventanilla ya 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 frena frena majete frena voy a pedir refuerzos frena 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 ya 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 está Ya Frena 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 Pues nada Vale, ha frenado Ups, perdón al de la moto Ala Baja del vehículo Joder Ala, han atropellado al de la moto, estupendo Venga, primer detenido del día Lleva un arma Ah, no ¿Quién le detiene? ¿El compañero o yo? Eh, ¿qué? ¿Qué haces? ¿De qué vas, gilipollas? ¿Qué vas? Bueno, se me está viendo la bola de cristal ahora mismo Me ha quitado la gorra el subnormalito Pues nada, primer detenido Del día, ¿no? Vamos a ver Se llama Harry Freeman Como Morgan Freeman Pero cambiando el nombre Harry Eh, vamos a ver Voy a cacharte Jerry Tom y Jerry Vale Vale Hemos encontrado Pues en el cacho Un baggy de marihuana Marihuana Con ojota Un baggy Imagina, o sea, un fajo, ¿no? Un, un, ¿cómo se llama? Es que no sé cómo lo llamaréis vosotros Yo lo llamo, ehm Un pollo De marihuana, vamos Y no sé qué más ponía Pero bueno Eh, me lo voy a llevar Vente conmigo Te vas a venir detenido Voy a pedir un Al compañero Ahora viene aquí la ambulancia Cruz Roja Bueno, vente para acá Mientras esperamos a que venga El compañero Y ver pidiendo una grúa Bueno, compañero Hacemos un 3-4 Que no sé Bueno Si sé qué pinta La verdad Pues nada Yo me largo de aquí Hala, cómo vuelan estos rotativos Me largo de aquí De la escena del crimen Y vamos a seguir patrullando Un poquito Eh, bueno Voy a quitar las luces Este luces de crucero No lleva Eh, espérate Me manda para atrás otra vez Bueno, la vista Lo hemos terminado La verdad ¡Ataí mi robbery! ¿Para atrás? ¿Vais tu madre? No, vale ¿Cach your computer system? Pone ahí arriba No, no tiene que leer Pues nada Eh, me voy a meter aquí A la derecha Ahí va We have a hit and run. Respond code 3. Hit and run. Entra otro aviso. Bueno, voy a ignorar ese tipo de avisos. Uy, que me voy. Es que intento controlar un poquito lo que se hizo. Ahí va. Vamos a ir parada. A ver, por lo visto han robado un vehículo... ¿Qué coño? A mí me han robado un vehículo policial. Estupendo. Muy bien. Y me aparece... Ay, se ve transparente. Me aparece ahí delante de las narices. Este es el coche con el que hice el vídeo anterior. Este cortito de que dura casi dos minutos. ¡Fres! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Joder, macho! ¡Olé por los compañeros de policía local! Ya pedís refuerzos. ¡Fres! 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 Este se me escapa ya, vamos. Tengo la atención y... ¡Que coño! Lo están persiguiendo los compañeros de la policía local. ¡Fres! 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 No mola. Buah, este no lo alcanzo yo. Vale, se ha frenado. Ha frenado con algo. Le voy a pinchar una rueda. Uy, se ha ralentizado un poquito. Muy bien, ahora circulan en sentido... Ah, bueno, no. Ya me han sentido correcto. Ah, muy bien. Ha puesto las luces del crucero. Oye, ¿y mi coche? Ha desaparecido mi coche. ¿Alguien me explica por qué ha desaparecido mi coche? ¿Por qué? Tírate al suelo, pero ¿para qué te levantas, tío? Que soy de gatillo fácil, te he dicho. Otra vez. Que te tires al suelo. Que te tires al suelo. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace este? Bueno, ya que me has dejado aquí este coche, me lo quedo. Ya que he tenido la cortesía de dejármelo aquí, me lo llevo. Ahí va el compañero. Tío, espérate un momento, macho, que no te cuesta nada. Pues nada. A ver si llegan aquí los compañeros en algún momento y se llevan al detenido. Si no, mira, me largo yo y que os apañen ellos. Ah, mira, ya están aquí. Muchas gracias, compañeros. Yo me largo. Vale, entra a otro aviso. Canon, saben, droga, runner y vehículo. Vale, que llevan probablemente un vehículo con droga en su interior. Yo, bueno, como tal que un 4x4... Hostia, ha pasado, ha pasado rozando del tren. Voy a hacer una parada de tráfico. ¿Qué hacéis? ¡Hala, se da la fuga! Pues nada, soy gatillo, fácil. Joder, no tienes otro momento para recargar, tío. ¿Veis? Odio estas bajadas de FPS que... ¡Hala, hola! Odio estas bajadas de FPS que entran de repente. Venga, maja. Sal. Venga, tírate al suelo. No sé... Ah, que hay otra persona más dentro del vehículo. Tírate al suelo. Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. Venga, al suelo, al suelo, al suelo. Las dos chicas al suelo. Venga. Detenidas las dos. Venga. Vente para acá. Venga. No sé si viene para acá. Voy a traerla yo. A ver... Did you see any draft of the link? Pues no sé si se habrán tirado por ahí los fajos de droga. Voy a comprobarlo. Que va a ser que no. Así que no voy a tocar ninguna tecla. Vente para acá, hombre. Vente conmigo. Vale, he observado que tiene los ojos rojos y las pupilas dilatadas. O sea, probablemente esta chica vaya hasta arriba de... De drogas. Y ahora le haré la prueba para comprobar qué tipo de drogas de sustancia se ha metido para el cuerpo. Me voy a sacar a un compañero, que no me saca ninguno. Ahí tenemos a un compañero. Venga. Hay que tecita, eh. No te muevas. Voy a por la otra. Esta exactamente lo mismo. Ojos rojos, pupilas dilatadas. Antes de proceder a nada, voy a cachearlas a las dos para comprobar que... Puede ser que lleven algo extraño. Vale. Venga, te voy a cachear. Bueno, alguno puede pensar mal con esto, pero os aseguro que mi intención no es esa. Vale. Lleva un condón, un dildo y una máscara de terror. Un condón, un dildo, para lo que no sepáis, pues es un pene de plástico, ¿no? Un consolador. Vamos a ver la otra chica que lleva. Vale. 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 Esta lleva Baggie of Meth. No sé qué es eso. Voy a buscarla aquí en el traductor de Google. Baggie of Meth. Baggie. Maggi. Baggie of Meth significa bolsita de M. Bolsa de metanfetaminas. Vale. Eh... Pues nada. Vamos a hacer pruebas de... No. Date quieto. Cierra la puerta. Ahí. Bien. Te voy a hacer una prueba de drogas. Para... Bueno, a ver. A ver, a qué se lo hago primero. A ti primero. Venga. A ver. Ha dado positivo en cocaína. Muy bien. Chica. Que no abra la puerta. Qué manía. Cierra. Ahí. ¿Quién viene aquí ahora? Vale. Tú te vas a venir detenida. Sube al coche. Bueno, ya te subo yo. Vente para acá. Que no... Pero ¿qué haces? Que no quiero hacer eso. Que quiero llevarte detenida. Ahora. Venga. Ven aquí. Venga para adentro. Y tu compañera lo mismo. Cierro la puerta. Tú. A ver. Tú me quedas positivo. O que tiene exactamente los mismos síntomas. No me deja. A ver. ¿Te quieres estar? Ahora. A ver. Tiene exactamente los mismos síntomas que su otra amiga. Vale. He estado positivo en marihuana y metanfetaminas. Así que nada. Otra detenida. Por tenencia de drogas y un delito contra la salud pública. Vente para acá. Mira. Me está amaneciendo y todo. Ahora. Aquí. Al saco. Me acaba de picar un mosquito en el brazo. Y encima lo peor de todo es que sentí el pinchazo. Un mosquito. Bueno, no sé si era un mosquito. Pero he sentí el pinchazo. Pues nada. Nos vamos. Os voy a llevar a prisión. Al calabozo. Vale. Más cercano me pilla aquí a un kilómetro y poco. Así que nada. Voy para allá. Bueno. Un calabozo. No sé si se transporta con rotativos puestos o qué. Yo voy a ir como si fuera un servicio urgente. Yo voy a ir como si fuera un servicio urgente. Y ya lo voy a ir como si fuera un servicio urgente. No sé si fuera un servicio urgente. Pues nada. No una sino dos detenidas. Muy bien. Hola, la primera O bueno, no sé si vendrán las dos a ver Vale, no, vienen de una en una Vente Le voy a quitar las esposas No puedo quitar las esposas No me deja quitar las esposas Pues nada, así se queda Que se la quite otro Y yo voy a por la otra chica Eh, hola ¿Me explicas dónde está mi coche? ¿Y la otra chica? Bueno, no pasa nada Pues nada, saco otro coche No, a ver, emergencia Este Ale Que te montes delante Te he dicho mil veces Ya casco el piloto Sube A ver cuánto tiempo de vídeo llevo 23 minutos Una vez solo nos dejamos Voy a patrullar un poquito por aquí Por la city Vale, nos avisan de una Un aviso de un accidente En el que esté involucrado Un animal A las 6 kilómetros A las 6 kilómetros Va a ir tu madre Que va a ir a los del otro pueblo Lo cancelo el aviso Vale 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 Va a ir tu madre Vale a ver Si efectivamente aquí ha explotado un vehículo Vale Si efectivamente aquí ha explotado un vehículo ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Voy a señalizar un poquito la escena Voy a señalizar un poquito la escena ¿No? Esta calle va a permanecer cortada Durante un pequeño periodo de tiempo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Y tú qué? ¿Qué haces aquí? Vale Ok Ahí estamos Bien Vamos a ver Y ahora qué Bueno Voy a pedir una grúa Y pues sí Dejo aquí La escena señalizada Bueno A ver si puede identificar el vehículo primero Es el primero Vale Vale El coche está a nombre de Vale Tiene dos multas Tiene seguro Y Y Tv Todo caducado Hasta el carnet de conducir Lo tiene caducado Así que no me extraña que haya A ver un momento No me extraña que haya querido hacer explotar el coche Bueno Voy a pedir una grúa ¿Ve qué es esto? No sé qué es No sé qué es Bueno, da igual Ahora no sé a qué le he dado Toad truck Vale Ahí viene la grúa Ahora el coche misteriosamente se teletransporta Efectivamente Y nada Retiro la señalización Y damos por finalizado el vídeo En este vídeo tutorial No hombre, en serio Que nada Que espero que os haya gustado El próximo vídeo Pues no sé de qué lo haré Ya Ya os iré diciendo Así que pues Si os ha gustado Dadle a like Suscribíos Seguidme en redes sociales Que de vez en cuando Bueno, pues subo Alguna que otra cosilla A Instagram sobre todo Bueno, y a Twitter Bueno, y a Facebook Así que Seguidme si queréis En todas las redes sociales Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra